Bienvenidos a nuestro programa de Abar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Vamos a estudiar hoy el libro primero de los Macabeos. Bienvenidos. Bienvenidos, hermanos, a nuestro programa de Abar, la Palabra de Dios más cerca de ti. Hoy vamos a estudiar un libro también fascinante de la Escritura, que es el primer libro de los Macabeos. En la próxima ocasión, queriendo Dios, vamos a estudiar un poco el segundo libro de los Macabeos y el libro de Ruth, para ya cerrar y terminar definitivamente lo que los estudiosos de la Escritura llaman la Historia Deuteronomista. Luego, más adelante, vamos a estudiar toda la literatura sapiencial, los Salmos, el Cantar de los Cantares, sabiduría, eclesiástico, eclesiastes, y luego vamos a estudiar la literatura profética, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, hablemos un poco del primer libro de los Macabeos. ¿Cuál es el contexto histórico? Ustedes saben que para estudiar la Biblia tenemos que ubicarnos en el contexto histórico para no sacar el texto de su contexto. Es impresionante, hacemos mucho daño cuando nosotros leemos un texto de la Escritura sin tener en cuenta el contexto. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Por qué contexto histórico? Porque estamos estudiando la historia de la salvación. Resulta que por allá, por el año 332, aproximadamente antes de Cristo, un gran general, yo creo que el más grande de todos, Alejandro Magno, conquista la Judea, que es toda la tierra de la Biblia. Y comienza en la historia de la salvación un periodo llamado el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Pues la expansión de esa cultura griega, de esa mentalidad griega, de la filosofía griega, de la lengua griega. Los griegos se apoderan de medio mundo, como después lo harán los romanos, que van a tumbar a los griegos. Porque si ustedes han notado, cuando hemos estudiado toda la Escritura, un imperio tumba al otro. Así, por ejemplo, los asirios, los asirios fueron vencidos por los babilonios. Luego los babilonios serán vencidos por los persas. Luego los persas serán vencidos por los griegos. Y luego los griegos serán vencidos por los romanos. Estamos en ese mundo, en ese mundo griego, en el mundo de la helenización. Y resulta que, claro, los griegos llegaron con toda Judea. Entonces, ¿qué hicieron los griegos? Comenzaron a quitarle la fe a los judíos. Hubo un rey muy malo, llamado Antíoco IV Epífanes, que por allá en el 160 y algo, estamos en el siglo II a.C., profanó el santo templo de Jerusalén. Y hubo muchos judíos que no se quedaron con los brazos cruzados. Se levantaron, se levantaron. Entonces, surgió un hombre llamado Matatías, un hombre celoso de la ley, un hombre celoso del templo, un hombre celoso del judaísmo. Y él tenía tres hijos. Este hombre, Matatías, tenía tres hijos. Los judas, Jonatán y Simón. Esos son los macabeos. La palabra macabeo significa martillo. ¿Por qué? Porque ellos defendieron la fe judía de la influencia helénica, de la influencia de los griegos. Así, por ejemplo, los griegos, ustedes saben que ellos inventaron los gimnasios. Los griegos hacían el gimnasio desnudos. La palabra gimnasio en español viene de la palabra gimnos en griego. Y la palabra gimnos en griego significa desnudo, porque los griegos iban al gimnasio desnudos. Ustedes saben, de ahí vienen las palabras, por ejemplo, la palabra las olimpiadas. Vienen de una ciudad en Grecia que se llama Olimpia, donde hacían las olimpiadas. Y al vencedor le ponían una corona de laurel preciosa. Por eso San Pablo va a hablar de que los cristianos corremos, no por una corona que se marchita, sino por una corona de gloria que no se marchita, porque San Pablo estuvo en Grecia. San Pablo participó de esas olimpiadas griegas donde corrían desnudos y donde luchaban por una corona de laurel. Por eso San Pablo utiliza ese símil, esa metáfora, ese ejemplo, para hablar de la corona de gloria que Dios tiene preparada para nosotros, que estamos combatiendo, que estamos luchando. Pero volvamos a hablar de los macabeos, claro. Entonces, piensen ustedes en esto. Muchos judíos abandonaron la fe, se avergonzaban, por ejemplo, de la circuncisión. Entonces, como tenían que ir al gimnasio desnudos, se hacían una especie de cirugía plástica en sus miembros para disimular la circuncisión. Y muchos terminaron apostatando de su fe hebrea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron los macabeos? Defender el judaísmo, a ultranza. Así los mataran, defendieron el judaísmo. Entonces, ¿cuál es el elemento teológico fundamental del libro de los macabeos? La fidelidad a Dios. ¿Cómo se manifiesta esa fidelidad a Dios? En la fidelidad a la ley, a la escritura, a los mandamientos, a no dejarse pervertir, dañar por el politeísmo, por ejemplo, de los griegos. Ustedes saben que los griegos tenían un panteón que estaba lleno de dioses, ¿no? Como Dionisio, Hermes, Zeus, Afrodita y así tantos y así tantos dioses. Los judíos, como los cristianos, únicamente creemos en un uno y en un único Dios. Entonces, imagínate serle fiel a Dios en esa sociedad tan apóstata de los griegos, de ese mundo de la helenización. Entonces, el libro de los macabeos es un llamado a que nosotros seamos fieles a Dios a pesar de las circunstancias, a mantenernos firmes en el seguimiento del Señor. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que pasa en el libro de los macabeos. Miren que en los dos primeros capítulos está la introducción, los antecedentes de la situación, la profanación del templo y el levantamiento de Matatía. Y así no estoy mal, fue este antiguo cuarto epífanes el que metió allá, en el templo de Jerusalén, una imagen de Zeus. Lo metió allá en el Santa de los Santos, donde en ese silencio y en esa oscuridad habitaba Dios. Y allá pusieron para adorar los griegos una imagen de Zeus, ¿no? Como si metieran a nuestras iglesias una imagen de la Pachamama para adorarla. Eso sería un sacrilegio, una profanación terrible. Imagínate lo que pasó allí. Luego, una segunda parte que está en el capítulo 3, ¿no? Ese capítulo 3 que va más o menos hasta el capítulo 9 del primer libro de los macabeos, Judas Macabeo, artífice de la lucha de liberación hasta lograr la independencia religiosa de los judíos. Y finalmente, del capítulo 9 al capítulo 12, acontecimientos bajo la guía de Jonatán. Finalmente, hay una conclusión de las luchas de liberación bajo Simón hasta el establecimiento del gobierno independiente de los asmoneos en su primer rey, sacerdote Juan Ircano I. Fundamentalmente y de modo muy sucinto, muy sucinta, es esto de lo que habla el primer libro de los macabeos. Que nosotros, que tú y yo podamos serle fiel al Señor, aún en circunstancias adversas, también en medio de esta sociedad politeísta, en medio de esta sociedad tan hedonista, tan relativista, que tú y yo podamos serle fiel al Señor y a sus mandamientos que encontramos en su santa palabra. Muchas bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.